... Francis, ¿con qué consiste este evento que cumple hoy la Federación Comunal de la Ciudad de Pereira? Bien, Juan de Dios, gracias por darme la oportunidad de informar a la ciudadanía y a los miembros de la Junta de Acción Comunal en tan importante medio en qué consiste esta actividad. Bueno, básicamente la Federación de Acción Comunal del municipio de Pereira recién constituida tiene dentro de su voluntad establecer la problemática desde la base comunal, desde los presidentes para buscar unas soluciones que pueden nacer de nosotros mismos o que pueden salir del Estado. Entonces, ¿de qué se trata? A primera mano obtener de la base realmente lo que ellos piensan sobre la problemática de la acción comunal y por eso se ha hecho esta mesa de trabajo con el acompañamiento de la Oficina de Planeación Municipal quien va a liderar el trabajo. Pero lo más importante de esto es que esto no se va a quedar acá, sino que vamos a estructurar un documento con todas las de la ley para posteriormente citar al alcalde, a los representantes, a la Cámara y al Senado por nuestro departamento para mostrarles en pleno con los miembros de las juntas de acción comunal la problemática y a ver ellos de qué manera pueden contribuir para las posibles soluciones. Francisco, frente a alguna duda que hubo sobre la parte jurídica de la Federación de Pereira, ¿ya se resolvió, ya está reconocida por el Ministerio? ¿Está funcionando cabalmente? Sí, absolutamente, sino que se había sacado la resolución 316, pero con la resolución que reconoce los dignatarios venía acompañada de la 316, o sea, la resolución 317 y el acto administrativo 316 y ya está completamente solucionado. ¿Está en firme la Federación? Absolutamente, Juan de Dios, estamos a la orden, ojalá usted nos siga colaborando con tan importante medio, con su gestión y estamos dispuestos a fortalecer el movimiento comunal. Gracias por ver el video.